Hola a todos, esta es la segunda parte del video que le dice Mariana Rodríguez, en verdad los invito a que no se pierdan ni un solo minuto porque van a encontrar mucha información muy valiosa. Espero que les guste. Oye, a ver Mariana, bueno, danos unos tips como para poder fortalecer esas estrategias, o qué podríamos hacer, además de que nos acabas de dar, buenísimo, de la tarea. ¿Qué más tienes que nos puedas dar? Híjole, pues mira Sandra, para todo esto que les he platicado, hay una cosa que fortalece muy bien el ejercicio de estas estrategias y de cualquier estrategia que tengamos en la vida con nuestros hijos, y es la de vincularnos afectivamente y de manera sana con ellos. Es indispensable el vínculo. Cuando ellos están chiquitos, empezamos con el apego, ¿no? Tú bien sabes también por tu trabajo, la importancia del apego seguro, ¿no? Pero el apego viene, se tiene que dar para que sea sano, de hijos a papás, porque el niño es el que se apega a la mamá para sobrevivir. Cuando el apego viene de papás a hijos, ahí es cuando no es sano, ¿no? Entonces no nos estamos vinculando sanamente. Lo que tenemos que buscar es que el vínculo afectivo con nuestros hijos sea lo más sano posible. Y cómo, cómo sabemos que nuestro, que nos estamos vinculando bien con nuestros hijos. Todos sabemos que todos los padres amamos a nuestros hijos. ¿Quién no quiere a sus hijos? Apenas un psicópata o una persona enferma mental o alguien que tiene un problema grave, pues no se da cuenta de este vínculo. Pero toda persona en sus cinco sentidos ama, adora a sus hijos. Pero una cosa es amarlos y quererlos y otra cosa es que ellos se sientan queridos y amados. Es una diferencia abismal. ¿Cuántas personas conocemos que dicen, es que mi papá o mi mamá no me quería? Eso no es cierto. Todos los papás quieren a sus hijos. Pero eso solo te arroja información de que no se sintió querido. ¿Y por qué no se sintió querido? Porque el vínculo afectivo nunca se dio de manera sana y saludable, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces como papás de llenar su tanque emocional, ¿no? Esto del vínculo funciona como el tanque de la gasolina del carro. Si no está lleno, no funciona. Si está a tope al 100, el carro, bueno, es lo máximo. Pero cuando se le va acabando la gasolina, pues el carro ya no funciona tan bien. Y si se le acaba, pues no camina. Pues igualito funciona con nuestros hijos. Su tanque emocional tiene que estar siempre lleno. Si no está lleno, no van a transitar la vida con seguridad, con autoestima, con tranquilidad, con paz, con sentido de vida. O sea, el vínculo afectivo es vital para fomentar el sentido de vida y para fomentar todas estas estrategias que les platiqué. Existe un libro maravilloso que me encanta, que es el de cinco lenguajes del amor, que habla de esta teoría del tanque emocional y habla de qué manera nos vinculamos con nuestros hijos. Hay cinco maneras distintas de dar y recibir amor. Y esta se puede aplicar a la pareja, al mundo en general con quienes convivimos. Pero yo lo he aplicado con mis hijas y es maravilloso. Yo cuando descubrí los cinco lenguajes del amor, dije, de aquí soy. Esto es lo que necesitaba para trabajar el vínculo. Y lo que propone Gary, que es el autor de este libro, que tenemos que identificar cuál es el canal de dar y recibir amor de cada uno de nuestros hijos. Porque a lo mejor yo tengo un niño que su manera de sentirse querido y de sentirse de que su sentido de pertenencia se fortalezca es a través de actos de servicio, ¿no? De que yo haga cosas por él. O a lo mejor otro hijo solamente se siento querido cuando le doy reconocimiento. O a lo mejor otro hijo se siente querido nada más cuando le digo cosas bonitas. Entonces, tenemos que encontrar cuál es su canal de dar y recibir amor. Y la forma más sencilla y más trivial de averiguarlo es preguntarle a tu hijo, oye, ¿tú cómo sabes que te quiero? Y entonces si te dice, ay pues porque me lo dices todos los días. Tú ahí vas a detectar que la forma de vincularse con ese hijo es a través de decirle, te quiero, te adoro, estoy orgulloso de ti, me encantas, besos a papayos. Si tú le preguntas a tu hijo, ¿por qué sientes que te quiero? Y te dice, pues porque trabajas mucho y me pagas la escuela y te empieza a hablar de cosas ya más. Es porque para él sentirse querido es a través de actos de servicio, ¿no? Si tu hijo te dice que porque lo abrazas mucho, bueno, hay otro, otro canal que es más que anestésico. Entonces, tenemos, tenemos que encontrar cuál es el canal de dar y recibir amor de nuestros hijos para poder vincularnos, para poder tener mejor conexión. Y cada uno es distinto. No porque yo llegue a mi padre y le diga a mis cuatro hijos, hijos los quiero mucho. Ya con eso se van a sentir queridos todos, pues no, ¿no? El que su canal de dar y recibir amor es a través de palabras de afecto, se va a sentir querido. Pero el que se siente querido por el canal, otro canal de dar y recibir amor es tiempo de calidad. Hay unos, hay hijos que solamente se sienten queridos cuando estás con ellos y haces cosas con ellos. Por más que tú le digas te quiero mucho, estoy orgulloso de ti, le des besos y abrazos. Si tú no le dedicas tiempo, nunca se va a sentir querido. Entonces, por eso es tan indispensable encontrar el vínculo afectivo con nuestros hijos, ¿no? Ese sería, pues, un tip que nos va a ayudar a reforzar. Otro tip que tú lo mencionaste hace rato y me encantó, Sandra, que lo apuntaste, es la responsabilidad, responsabilidad, el sentido de responsabilidad. Fomentarles este sentido es que ellos se sientan útiles para algo. Cuando un niño, un joven, un adolescente, un quien sea, se siente útil, se siente que le está haciendo un bien o está aportando algo a alguien, eso da un sentido vital impresionante. Entonces, que se dediquen al altruismo, a hacer trabajo social, ayudar a alguien, que se comprometan con algo, que tengan una responsabilidad, eso les va a dar también una capacidad de sentido enorme, ¿no? Otro tip también es esto de ver películas juntos, películas valiosas, películas con un mensaje bonito, películas que aporten y después comentarlo con ellos. Esto, además de hacer cohesión familiar, lo que genera es también esto de tener referentes importantes, pero los conecta mucho con lo valioso, ¿no? Y esto es muy pensarlo. A ver, ¿qué les quiero presentar? Quiero que vean un buen documental, una buena película, un concierto. O sea, si ya de entrada van a estar expuestos a cosas negativas en su ambiente, en su entorno, no nos escandalicemos de eso. Mejor propongámonos ponerles a su alcance cosas buenas que contrarresten, ¿no? Yo, por ejemplo, oigo amigas que dicen, es que el reggaetón es lo peor y me choca que mis hijas oigan reggaetón y se escandalizan porque, a ver, no te escandalicen. El reggaetón lo van a escuchar. Quieras o no quieras, te guste o no te guste, mejor abócate. Exacto. Ahí la estrategia es, ok, van a tener su dosis de reggaetón en las fiestas y donde sea, tú métele su dosis de buena música y preséntales en la casa música bonita, música clásica, que nunca falte un concierto padre, llévalos a los conciertos y así contrarrestas y pones en la balanza, que escuchen reggaetón, sí, que lo van a escuchar, no pasa nada, pero que también tengan lo valioso del otro lado y que aprendan a apreciar, ¿no? Entonces no estamos peleados aquí con nada. Simplemente se trata de enfocarnos en lo bueno y en lo valioso, ¿no? En lo que aporten. Y otra cosa también bien importante, Sandra, que es otro tip, es fomentar la expresión de sentimientos, ¿no? Muchas veces con el afán de que las cosas estén bien y de que no se nos salgan de control, no les permitimos expresarse. Y aquí nos confundimos con dos cosas muy distintas. Una es el comportamiento y otra cosa es el sentimiento y la emoción. El comportamiento, ese es el que hay que señalar y ese es el que hay que modificar, ¿no? El portazo no, no estoy de acuerdo. O sea, no porque estés enojado vas a dar un portazo. No porque estás enojado vas a patear el mueble. Entonces, sí le voy a llamar la atención por dar el portazo, por patear el mueble, por gritonear, por lo que tú quieras. Eso sí, pero no la emoción. Te puedes enojar, estoy de acuerdo. Enójate todo lo que quieras, pero nuevamente es el portazo. ¿Estás enojado? Ve y enciérrate en tu cuarto y ya casi te baja el enojo, pues ya vienes, ¿no? Pero generalmente queremos inhibir y queremos negar la emoción. ¿Por qué? Porque se nos sale de control. Entonces, cuando nosotros como papás estamos negando, inhibiendo las emociones de nuestros hijos, lo único que hacemos es formar adultos alexitímicos. La alexitimia es la incapacidad para manejar, para expresar las emociones. Y es más común de lo que pensamos, ¿sí o no, Sandra? Bueno, yo tengo conocidas amigas, lo que tú quieras, que se quejan amargamente todos los días de que su marido no expresa. Es que no me expresa, o sea, no sé, no entiendo qué le pasa. Eso es alexitimia. No poder expresar tus sentimientos, pero no es culpa de la persona, es, pues es que nunca se les enseñó a expresar los sentimientos con naturalidad. Entonces, otro tip para que ellos se sientan fortalecidos dentro de su núcleo familiar y del entorno donde se van a se mover, es poder expresar libremente sus sentimientos, porque de otra manera se vuelven como una especie de daltonismo emocional. O sea, sienten, pero no saben qué sienten. Y eso está bien grueso, ¿no? No poderle poner nombre a la emoción. Está, eso tremendo. Y además con nuestros hijos, o sea, ya deja tu marido. Bueno, pues ya tu marido, pues ya está marido. Ya, ese ya. O sea, tus hijos que los ves, ¿no? Que los estás formando y este tema de no puedes llorar, no se vale llorar. Este, ¿no? Eso. Los hombres no lloran. ¿No? Sí, porque después lo que acaba pasando, yo siempre le digo a todo el mundo que me dice este, de los hombres. Les digo es que a los hombres les avienta, ¿no? Normalmente a los hombres, yo. Por eso, generalizo con los hombres. También a las mujeres puede pasar, pero que siempre les digo, hay un hombre, cuando una mujer está triste, o sea, cuando yo estoy triste, no, mi marido me ve y les digo, güey, ya se cuenta que le estoy mandando una bolita caliente y están con el sentimiento así y no saben qué hacer. Y les está quemando y el, puta, ¿qué hago, güey? ¿A dónde lo aviento? Porque no sé qué hacer con lo que le está pasando a mi mujer, ya saben. Total. Entonces, siempre les digo, hay que hacerlo sensible, hay que saber tocar. Evidentemente los hombres son mucho más, este, racionales, mucho más estratégicos, son, o sea, me queda muy claro, pero si tú logras hacer que el hombre toque ese sentimiento en la proporción que pueda, ¿no? O sea, va a haber un cambio muy grande para él. Y cuando platiques de sentimientos, va a poder tocar con eso. Y tal vez no igual que una mujer, que somos unas chillonas, ¿no? Y todo lo más personal y bueno, o sea, tenemos otro tipo de complemento nosotros. Tenemos otra configuración cerebral, simplemente, y biológica. ¿No? Y por eso existe una complementación y se me hace, o sea, ideal y se me hace increíble. Sí. Pero si nosotros queremos crear a estos niños que sean más sensibles ante el dolor de los demás, ante tocar sus, o sea, si tú no haces que ellos toquen sus sentimientos, difícilmente van a ser empáticos hacia el dolor del otro. Totalmente de acuerdo, Sandra, y qué bueno que lo mencionas porque la empatía también es un punto clave en eso. O sea, ¿cómo vas a valorar algo si no lo entiendes? ¿No? ¿Cómo vas a encontrar valía en una persona si no te conectas con esa persona, no la entiendes, no la valoras? Este, la empatía es fundamental. Qué bueno que lo mencionas porque, porque es, es también parte importantísima del sentido vital. Sí. Y otra cosa, Sandra, que a mí se me hace súper importante y, o sea, en realidad lo es, pero, pero para mí en lo personal es, es un ingrediente que no puede faltar en mi vida ni en la vida de mis hijos y es enseñarles a ser agradecidos. Para alcanzar lo que quieren deben de valorar lo que tienen y si no son agradecidos no van a valorar lo que tienen y si no valoran lo que tienen, ¿cómo van a querer alcanzar algo? Entonces, el agradecimiento también es marco referencial para el sentido vital. Hay una frase de Juan Maquelle también. Hoy he hecho muchas referencias de Juan Maquelle, pero es que la verdad... Lo tengo que entrevistar, por Dios. Sí, lo tienes que entrevistar a mi partner. Pues él, este, tiene una frase maravillosa que para mí es la mejor definición de agradecimiento porque además está muy, muy, muy apegada al sentido vital. Y él dice que la gratitud le da sentido al pasado, valor al presente y esperanza al futuro. O sea, valor al pasado porque aceptas que lo que fue, eso fue y lo agradeces, tal cual como haya pasado. Así lo aceptas y así lo agradeces. Le da valor al presente porque estás agradeciendo lo que tienes en este momento, lo que estás palpando, lo que estás viviendo, lo que estás disfrutando. Y le da esperanza al futuro porque independientemente de lo que suceda hoy, tú agradeces que mañana vas a estar bien. Entonces, para mí es la definición más completa de agradecimiento, la que abarca más dimensiones del ser humano. Entonces, pues yo de verdad hago mucho hincapié con los papás en que no viemos, que no viemos que nuestros hijos van a agradecer. El agradecimiento se enseña, el agradecimiento se promueve y sobre todo se practica. Si yo no le enseño a mis hijos a ser agradecidos, el valor del agradecimiento va a ser imposible que ellos lo tengan como referencia en su vida. Se los tengo que enseñar. Es una palabra mágica. Es mágica. Es como palabra mágica en donde sí o sí debes de practicar. O sea, cuando eres una persona agradecida ante lo bueno o malo que te pase, en verdad es una palabra mágica. Es como tener esta conexión con el universo y siempre dar gracias de todo lo que vivimos y hacemos. Es mágico. Fíjate, alguna vez escuché también una frase, Sandra, que me encantó, que dice que hablas de magia, que dice, la felicidad tiene nombre y se llama agradecimiento. Mientras tú seas agradecido, siempre vas a ser feliz. ¿Por qué? Ahí te va, les voy a leer la frase de Juan Maquello otra vez que habla del agradecimiento y dice, practica el agradecimiento. Cuando aprendes a agradecer, vives como si lo tuvieras todo. Porque cuando eres agradecido, conviertes lo que tienes en suficiente. Si eres agradecido, nunca te va a faltar nada. Porque todo te va a parecer mágico, todo te va a parecer bueno, todo te va a parecer suficiente. Y eso es verdad. Las personas agradecidas no les falta nada. Nada, nunca les faltó nada. Aparte, sientes que lo tienes todo. Exacto. Exacto. Nada más estar buscando qué es lo que te faltó del otro, ¿no? Y eso, eso es, volviendo a la educación de nuestros hijos, es súper importante. O sea, enseñarles a nuestros hijos a ser felices con lo que tienen, a ser agradecidos, a no estar viendo lo de alrededor, lo de al lado, lo que tienen los demás, lo que te falta. Mejor agradece lo que tienes, porque esto es lo que es real, ¿no? Exacto. Exacto. Te conecta con la realidad, además. El agradecimiento te conecta con la realidad. Te baja, te baja y te pone los pies en la tierra. Claro. ¿Sí o no? Pues a mí este tip me parece maravilloso, creo que es de uno de los más importantes, pero hay otro también súper importante, Sandra, que hoy en día nos gusta trabajo con papás, y es permitirles que se aburran. No nos gusta que nuestros hijos se aburran. Nos escandalizamos. Si nuestro hijo llega y nos dice, mamá, estoy aburrida, arde Troya. ¡Ah! Inmediatamente buscamos a ver con qué lo entretenemos. Y no, error Garrafal. Si tu hijo llega y te dice, mamá, estoy aburrido, ¡maravilloso! ¡Qué bueno que estés aburrido! Porque eso les va a generar creatividad, capacidad para inventar, para trabajar su conciencia plena. Es la única manera de que ellos trabajen su conciencia plena, porque se van a empezar a enfocar con el lapicito, con la hoja que tienen ahí, con el palito, y eso los focaliza, los trae de regreso al presente, ¿no? Y los hace creativos definitivamente, pero sobre todo les ayuda a disfrutar la vida en plenitud. ¿Por qué? Porque les enseña a disfrutar lo esencial, ¿no? Si ya se aburrió, a ver, salte al patio a ver qué encuentras. Y es ahí cuando empiezan a descubrir al pajarito, el nidito, el cielo, ven el atardecer, o sea, empiezan a ver cosas que no ven cuando están ensimismados, con sus juguetes, o con sus tablets, o con sus computadoras, o con su Nintendo, su Xbox, no ven más allá de eso. Entonces, permitirles que se aburran, es lo más sano, saludable, y recomendable, para también, crear este sentido vital, ¿no? Entonces, permitirles... Te voy a decir una cosa, normalmente los papás, ¿qué hacemos? Está aburrido. Hay que, hay que entretenerlos. Bueno, el niño... Hay que hiperestimularlos. No, y aparte le resolvemos. Además. Además. El doble problema, el niño no usa la imaginación, por otro lado, y por otro lado, le estamos resolviendo el tema de que estés aburrido. Resuélvelo. Haz algo, usa tu imaginación, inventa. Y no nos dejamos inventar. Nosotros queremos llevarles, pero si el palito, el no sé qué, una vez estábamos en el rancho de mi marido, y este, y entonces traían todo un kit de actividades, ¿no? Para hacer. Yo les decía, por... Bueno, y terminando de aquí, nos vamos a ir, y vamos a ir a hacer... Y yo, güey, por fin están libres, mis hijos, déjenlos jugar. Déjenlos jugar. Todo el mundo está creando cosas. ¿Por qué no los dejas jugar? ¿Por qué no los dejas que vaya y agarre la lombriz? ¿Por qué no dejas que haga su club? ¿Qué hicieron? O sea, ya cuando les dije, ya paren, en ese momento, los todos se juntaron, hicieron un club, hicieron... Se les decía, es que... Pasaron padrísimo. No. No, y los papás inmediatamente estaban. Bueno, única que ya se aburran, vamos y los llevamos al helado. ¡Deja al niño! ¡Carajo! Claro. Déjalo. Le hacen la torre al plan. Sí, ellos están ahí. No, bueno, pero ahorita ya va a terminar. Bueno, ¿cuándo termine? Lo vemos, pero déjalos mañana, porque ahorita les quieres quitar el plan, que ya vámonos a llevarnos. ¿Quién quiere ir? Y yo, no, bueno, déjenlos jugar, déjenlos estar en contacto con la naturaleza. Totalmente, Sandra, el contacto con la naturaleza. Y no los... Además, a mí que me encanta la neurociencia, uno de los factores que mejor conecta nuestras rutas neuronales, y ayuda a nuestra plasticidad neuronal, cerebral, es la conexión con la naturaleza. Y poco les permitimos, ¿no? Ahorita con los peligros que hay en la ciudad y todo, qué esperanzas que los dejemos irse caminando a la barrota de la esquina, ¿no? No, bueno. Que no, qué peligroso y todo. Entonces, se acostumbran siempre a andar en el carro, a estar con la tecnología y todo, y hay muy poco contacto con la naturaleza. Entonces, ese es uno de los ambientes valiosos que los papás debemos de gestionar y debemos de promover en nuestros hijos. Campamentos, excursiones, esas idas al rancho con el papá, este, la, la, el campamento allá con, con las familias, nos vamos juntos de camping, bien padres. todas estas cosas son, y son parte de nuestra naturaleza humana, las traemos implantadas en nuestro cerebro primitivo y poco le damos rienda suelta a ello. O sea, estamos tan concentrados en otras cosas que no, que no conectamos con la naturaleza y eso es, eso es súper importante. importante. Y, y bueno, para, para terminar, me gustaría dar otro tip, que no es el último porque sea el menos importante, sino al contrario, es, es el que le va a dar el sello a todo esto que hemos platicado. El cierre. El cierre. La cohesión, ¿no? A todo esto. Este, y, y es ser feliz. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a ser felices, pero esto no va en función de que nos preocupe su felicidad. Yo veo papás que dicen, es que cómo le hago para que mis hijos sean felices. La felicidad de nuestros hijos va en función de nuestra felicidad. Y nuestra felicidad va en función de nuestro bienestar. Y todo se va gestando en este mismo movimiento. Si nosotros ponemos en práctica todo esto que hemos platicado el día de hoy, automáticamente vamos a trabajar en nuestra felicidad. Pero nuestra felicidad no como un fin último, como nos venden la felicidad en la mercadotecnia, ¿no? No como un fin último, sino como un efecto colateral de todo lo que hacemos. Si nosotros ponemos en práctica los tres elementos del sentido vital, las estrategias que nos van a dar esos elementos, automáticamente vamos a experimentar felicidad, porque es un efecto colateral de todos los beneficios que tiene vivir con sentido, ¿no? Entonces, esto de la felicidad es como el efecto mariposa. Mientras más la buscas, más se te escapa. Pero cuando te paras a pensar, como tú bien dices en tu programa, y te calmas, sola se viene y se posa en tu hombre. Entonces, esto va de ver lo esencial de la vida, de disfrutar, de agradecer, de valorar, y llenarnos de motivos para amar la vida. Es la única manera en la que la felicidad va a brotar de manera espontánea. Si nosotros estamos forzando este proceso, nunca lo vamos a lograr. Tenemos que hacer que esos motivos nos generen genuina felicidad y bienestar, ¿no? Y bueno, todo esto genera una conexión súper importante, y el único fin es disfrutar la vida. Como dice mi amigo Juanma, veniste a ser feliz, no te distraigas. A veces nos distraemos en tantas cosas en la vida que se nos olvida practicar la felicidad. Entonces, yo hace poco posteé una frase que yo escribí en mi página de entorno educativo, que la hice inspirada en todo este tema. O sea, tanto veo este sinsentido de la gente, de los jóvenes, de los adultos, en todos los ámbitos, y este afán también de encontrar sentido y felicidad, que se nos olvida lo verdaderamente importante, ¿no? Y lo que escribí fue, el sentido de la vida es estar vivo. Ama la vida más que su sentido. Con que ames la vida, vas a encontrar el camino al bienestar y a la felicidad. Y amar es cuidar. Cuida tu vida, ama tu vida y conéctate con ella. Y pues, me dejaste separada. Eso es lo que yo les puedo compartir, Sandra. Para mí es un tema apasionante. Me pudiera estar horas aquí hablando del sentido vital, pero creo que esto nos deja claro cuál es la pauta a seguir para fortalecer nuestra chamba como papás, en cuestión de sentido de vida personal y de nuestros hijos. Y el cómo. Cómo le vamos a hacer. No perdernos en él. Pero cómo le hago, necesitas estos tres elementos para tener sentido, con estas estrategias y con estos tips. Ya le hicimos. Y que cada quien encuentre su sentido vital, su conexión, su vínculo afectivo con los hijos. Y ya le hicimos. Todos contentos. Mira, te voy a decir una cosa. Hay veces que me han preguntado, ¿por qué haces esto? O sea, ¿por qué entrevisto a personas? Me decían, ganas dinero, ¿qué sacas? Porque antes tú ganabas dinero vendiendo bienes radices, y te iba muy bien y así. Y le digo, porque neta, esto es lo que más me llena en mi vida. Es tu conexión. No, y poder entrevistar a gente como tú, Mariana. O sea, que en verdad, me enriqueces tanto, aprendo tanto, y en verdad, en toda la gente lo dije, es tanta información, yo creo que la tengo que ver dos o tres veces, porque me están caer como varios veintes, más de los que me han caído, y para poder asimilar la información. Por eso hago esto, porque conozco a gente como tú, que me aporta, me llena, y yo creo que a todos los que estén viendo esta entrevista, deben de estar igual que yo. De decir, es tanta información, tan enriquecedora, que en verdad, con una vista, no es suficiente. O sea, si es verlo, volver a ver, anotar. Sí, tomar nota, digerirlo, ¿no? Y como tú bien dices, detenernos a pensar, ¿no? Exacto. Se me hace clave y maravilloso, y te vuelvo a felicitar por el nombre de tu programa, y te vuelvo a felicitar por tu labor, Sandra, y decirte que yo también aprendo mucho de ti, que me encantaron tus aportaciones tan atinadas, y sobre todo tan enfocadas con el tema, ¿no? De sentido vital. porque yo creo que nos entendimos muy bien en lo que queríamos compartir y te agradezco esa sintonía y esa sincronía para poder expresarme de manera tan relajada y tan a gusto. Así es que gracias y millones de gracias a ti. Ay, no, bueno, gracias, Mariana, gracias. En verdad, gracias por ser parte de Tente a Pensar en, gracias por ser parte del programa, y en verdad, gracias por tu tiempo, o sea, por brindarnos un poco de todo tu conocimiento, por empaparnos de esta información, porque en verdad no sabes, o sea, no sabes todo lo que te escuchaba, y de repente me ponía así como que estaba recapacitando lo que estabas diciendo, y me estaban cayendo 20, y en verdad, o sea, gracias, 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 en verdad. Yo creo que a todos nos caen 20, y es ese darse cuenta en donde empieza a gestarse lo bonito de la vida. Así es que gracias, Sandra, gracias a tus seguidores, a quienes van a ver esta entrevista después, ha sido un placer, cuando quieras volvemos a platicar, y también me interesaría platicar contigo en mi canal, y en mi plataforma de entorno educativo, porque yo también entrevisto personas valiosas, y tú eres una de ellas, de las que suman, luego nos vemos allá y acá, ok. Me late, oigan a todos, va a estar la información de Mariana, ya lo saben, durante toda la entrevista en la parte de abajo, para que la tengan, para que puedan contactarla, para que si quieren preguntarle, Mariana se dedica, se dedica a muchas cosas, pero una de las cosas es que da pláticas, entonces, este, si ustedes quieren que vaya a dar una plática, a colegio, a empresa, este, no sé, un asilo, digo, no sé, a donde sea, a donde sea, donde me hablen, ahí voy. la verdad es que sí, o si tienen grupo de adolescentes, si quieren juntar un grupo de adolescentes, que pueda darles esta plática, con, en donde ellos puedan caerles estos 20, yo no sé, donde se les pueda ocurrir, pero, este, pueden contactarla, voy a dejar todos, bueno, sus datos van a venir en la parte de abajo, para que puedan contactarla, y, este, y bueno, pues, muchísimas gracias a todos, por seguirme, por ser parte de Tenta Pensar en, los invito a que me den like, ya saben, el típico comercial, por mi modo, lo tengo que hacer, este, denle like al video, este, si les gustó, y además, suscríbanse a mi canal, que ya saben, que, bueno, está abierto, para todo mundo, muchísimas gracias, y Mariana, muchísimas gracias, y buenas noches. Buenas noches, Sandra, buenas noches a todos, saludos. Bye.